Aplausos Bandera es permanencia, estandarte, pabellón, Enseño y flama o guión, muestra de la independencia, Es labra y evidencia, eterna debe flamear, Al mundo testimoniar cuanta sangre se ha vertido de sus hijos tan queridos para que pueda flamear, Bandera no es pabellón de nadie en particular, no se la puede tomar como propia posesión, Ella es representación de todo el pueblo argentino, es el centro del camino que atraviesa la nación, Es siembra y continuación de ese histórico camino, Glorifica la bandera, defiéndela hasta morir, Que sea ella en tu vivir la única y verdadera, Por más que traidores quieran imponerte confusión, No entregues tu corazón, defiéndelo en mil maneras, Recuerda, recuerda que es la bandera que abriga a tu nación. Nos vamos a despedir con este aire de carnaval que compuse algunos años atrás, Para el monumento de San Andrés de Quiles, para el Cóndor, Y para mis queridos peregrinos de Malvinas, que digo que vienen peregrinando, Contando todo lo que sucedió, la verdadera historia. Quiero agradecer esta noche a mi hijo Claudio, mi hijo mayor, que me está acompañando, También está mi hija por ahí, mi esposa Marta y Eugenia están por ahí. Les agradezco a ellos por acompañarme en esto. Si ha restablecido el cóndor, vuelve otra vez a luchar, Viene buscando ese nido que el león tan debido le supo robar, Viene buscando ese nido que el león tan debido le supo robar, Al viejo león del imperio otra vez se enfrentará, Irá fijando en su vuelo el rumbo certero que indique la paz, Irá fijando en su vuelo el rumbo certero que indique la paz, Peregrinos de Malvinas, dejen de predicar, Que todo el mundo se entere que acá hay muchos seres que quieren luchar, Que todo el mundo se entere que acá hay muchos seres que quieren luchar, ¡Abracar! ¡Abracar! Morando nunca sus hijos, Ya me voy bien donde están, Que conocieron su sangre, Y que nunca estén bien si juntos están, Que conocieron su sangre, Y que nunca estén bien si juntos están, Peregrinos de Malvinas, No dejen de predicar, En Condor ya está llegando, Seguro pensando en volver a mirar, En Condor ya está llegando, Seguro pensando en volver a mirar, Peregrinos de Malvinas, No dejen de predicar, Que todo el mundo se entere que acá hay muchos seres, Que quieren luchar, Que todo el mundo se entere que acá hay muchos seres, Que quieren luchar, Que todo el mundo se entere que acá hay muchos seres, ¡Viva la patria! Que quieren luchar. ¡Viva la patria! 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 Gracias.